¿Emilio Osorio reemplazó a Karol Sevilla? Así lo presumió en redes. El joven actor y cantante Emilio Osorio, de 20 años, ha encontrado nueva inspiración y musa para su carrera musical, aparentemente dejando atrás su relación pasada con la actriz Karol Sevilla, de 23 años. Después de su participación en el programa La Casa Más Famosa de México y las polémicas que surgieron en torno a su relación con Karol Sevilla, Emilio Osorio ha estado enfocado en su carrera musical y ha celebrado el éxito que ha logrado después del programa. Uno de los temas que surgió tras su participación en el programa fue su relación con Karol Sevilla. Emilio Osorio quedó como cuarto finalista en La Casa Más Famosa de México, mientras su carrera musical estaba en pausa, ya que varias disqueras habían rechazado la oportunidad de firmarlo. Ahora, Emilio Osorio ha lanzado su sencillo titulado K, que se estrenó el viernes 15 de septiembre. El joven cantante ha compartido con entusiasmo que alguien lo ayudó a escribir su nueva canción y que esta persona también fue la protagonista del video musical. En sus propias palabras, Juancha me ayuda a escribir K, mi nuevo sencillo, de hecho es la protagonista del video, mencionó. En las redes sociales, Emilio Osorio ha compartido tiernas fotografías donde se le ve junto a su nueva compañera de viaje, un peluche de oso rosa. Estas imágenes muestran su estrecho vínculo con este nuevo objeto, que lo ha acompañado en su aventura musical. A pesar de las polémicas y rumores que han rodeado a su relación con Karol Sevilla, Emilio Osorio ha estado trabajando duro para cumplir su sueño de ser reconocido por su talento vocal. La música sigue siendo una prioridad importante en su vida, y su nueva canción K ha sido inspirada, al parecer, en su relación pasada con Karol Sevilla. Cabe destacar que la letra de K revela detalles sobre la relación amorosa entre Emilio Osorio y Karol Sevilla, insinuando que hay sentimientos pendientes por definir. Aunque ha habido confusión entre los seguidores sobre el estado actual de su relación, Emilio Osorio parece haber encontrado en la música una forma de expresar sus emociones y experiencias personales. Emilio Osorio Marcos es un actor mexicano conocido por interpretar a Aristóteles Córcega en Mi marido tiene familia y juntos el corazón nunca se equivoca. Es hijo del productor mexicano Juan Osorio y la vedette cubana Niurka Marcos. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ¡ponte EXA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!